Para Mary, Melissa, Marla y Mayer, las hijas de ron Mirando la nevada una tarde, mirando la nevada una tarde Me compuse estos versos a mi dama, la misma que yo llevo en el alma Que de mi muchachito es la madre, con la que trabajo mañana y tarde Para darle una calcita en el valle Por la que trabajo mañana y tarde, para darle una calcita en el valle Cuando la beso miro en su ser Cuando la beso miro en su ser Esa humildad de mujer sincera, que me hace recordar a mi vieja Porque ella es igualita también A Dios le pido que en esta tierra, me bendiga ese par de mujeres Y a Dios le pido que en esta tierra, me bendiga ese par de mujeres Un beso le mando a mi papá también, para manifestarle que tengo mujer Un beso le mando a mi papá también Que listo que cuenta, nenga, de mi David y Carlos Jorge Ramírez Y a Dios le mando a mi papá también, para manifestarle que tengo no�만 Que lo mando a mi papá también, para manifestarle que tengo mujeres Y a Dios le mando a mi papá también, para manifestarle que tengo mujeres Es importante tener presente Es importante tener presente Que la vida no tiene desperdicio Porque hay que tener mucho juicio Y no portarse mal con la gente Y si es prudente e inteligente No queda mal en sus compromisos Y si es prudente e inteligente No queda mal en sus compromisos Con mis amigos pienso y concluyo Con mis amigos pienso y concluyo Que la mujer es lo más bonito Si tiene unos tres muchachitos Y soy lo más hermoso del mundo Y más si se parecen a uno En la carita y el cuerpecito Un beso que mando a mi papá también Vamos a manifestarle que tengo mujer Mamá de hospitales que tengo mujer Mando a mi papá también Oiga, Chema Rodríguez, Chucho Leiva, Canco Y el primo pedido Gente de trabajo Música 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 CC por Antarctica Films Argentina